Todos hemos sido niños, pero no todos hemos tenido infancia. Miles de niños como Canu no tienen fuerzas para jugar porque sufren desnutrición aguda grave. Y si no los tratamos a tiempo, podrían morir. Canu tiene cuatro años. Su mirada refleja su vida. Una historia que se repite en 16 millones de menores que sufren desnutrición grave aguda. Por eso UNICEF pide colaboración. 19.000 personas ya lo hacen en Castilla y León. Pueden donar a todas las personas que quieran a través de nuestra página web unicef.es, simplemente con hacerse socio. 10 euros al mes es la aportación mínima de los socios, una cifra módica que salva vidas. Con 3 euros podemos vacunar a cuatro niños contra el sarampión. Con 3 euros también podemos entregar ocho libros de texto para que los niños puedan estudiar. Y los resultados son tangibles porque, por ejemplo, Humara, de siete meses, ha conseguido recuperarse. La falta de agua y saneamiento produce muchísimas enfermedades y por eso la salud que tienen es tan débil. Aisha dedica ocho horas al día para conseguir agua, mientras John quiere ser rico simplemente para poder comprar comida. Ellos no eligieron jugar al juego de la supervivencia y por eso UNICEF quiere cambiar las reglas. Por Samuel y Fernanda. Por todos mis compañeros es el lema de esta campaña. Por Alú. Y tú, ¿a quién salvas? Y por todos mis compañeros. Esto no es un juego de niños. Ayuda a UNICEF a cambiar las reglas. UNICEF. Hacemos que las cosas sucedan.